En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Grandes en los Deportes Cada uno de ustedes, programa número 2836 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 16 de agosto del año 2022, día del 159 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Miami, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este 159 aniversario de la restauración. Rapidito y en palabras sencillas, República Dominicana fue uno de los pocos países de América que libró su batalla de independencia contra otro país de América. No contra el colonialismo europeo, fue contra Haití, que se había liberado de Francia en una revuelta de esclavos, una revuelta histórica y una de las pocas que han tenido éxito de ese tipo en el planeta Tierra. Luego tomó la isla completa y tras 22 años de ocupación de la isla completa, la parte española se convierte en República Dominicana en 1844. Pero no habían pasado 17 años completos de esa independencia cuando uno de los generales insignes de la misma, Pedro Santana, decide llamar a España, rogarle a España que ocupe el país y declare a República Dominicana una provincia de España. No es fácil. Que si miedo a Haití, que es bueno ser, no sé, pero eso fue lo que pasó. Pero un grupo de patriotas que ya estaba acostumbrado a llamar su país a esta tierra, dijo que no, que esa vaina no iba. Y en 1863, con machetes, palos, piedras, callados, con lo que apareció, se le declararon en rebeldía al lambón de Pedro Santana, a la corona española e inició una revuelta. Se llama la guerra de restauración y ese proceso duró hasta 1865. Pero se celebra el inicio de ese proceso, que comenzó el 16 de agosto de 1863 con el famoso grito de Capotillo. Y eso es lo que celebramos hoy, el decirle que no a los lambones de siempre, que siempre quieren tener un amo preferido. Ellos tienen siempre un amo favorito. No es fácil. Y bueno, los descalzos, los encueros dominicanos de la calle dijeron que no, que no va a Santana al ambonazo y que no va, que no queremos ni a Haití, pero tampoco ni a España ni a ninguna otra potencia extranjera. Y se le dio candela con lo que había disponible. No había mucho disponible. En realidad, no había mucho. Pero, en ese proceso... ¿Por qué Luperón no es...? Abre el micrófono, Dionisio, por favor, Rafi. No, Rafael. Usa el micrófono que sirve. Rafael es que me está boicoteando. ¿Por qué Luperón no es un padre de la paz? Pero dale, pero dale el micrófono, Rafa. Ok, Rafael, vamos por aquí. Por aquí sí. Con el micrófono te oye bien, con el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué Luperón no es un padre de la patria? Bueno, eso no sé exactamente quién lo decide, Dionisio. O los historiadores. Está claro. Eso lo deciden los historiadores. No creo. Sí. No creo que lo decidan los historiadores. Pero, si hay algún movimiento legal que haya que hacer, tenemos que hacerlo. Pero no creo que lo decida un historiador o dos historiadores, Dionisio. Eso podemos cambiarlo nosotros, como nación. Yo tengo una idea, pero prefiero no decirlo. El asunto es que la guerra de restauración fue la que confirmó definitivamente a República Dominicana como un país. Y fue la única que la República Dominicana libró contra un país europeo. O sea, porque a diferencia de las demás naciones de América, la de nosotros no fue una independencia frente a un dominio europeo. No fue ni contra España, ni contra Inglaterra, ni contra Holanda, ni contra Portugal. La guerra, la declaración original de independencia fue contra Haití, que ya había librado su propia batalla para liberarse. Felicidades a todos los dominicanos. Estamos en Miami, anoche estuvimos en ese partidazo que jugaron los padres de San Diego y los Marlins de Miami. Sandy Alcántara, siete innings, tres cero carreras, dos bases, siete ponches. Venció a Joe Musgrove en un tremendo duelo que terminó tres a cero a favor de los Marlins de Miami. Sandy hizo 76 picheos en los primeros cuatro innings, pero solamente 32 en los próximos tres. Se vengó de una derrota que había sufrido ante San Diego el 6 de mayo, cuando solamente tiró cuatro entradas y dos tercios, su total más bajo de toda la temporada. Conversamos con Sandy Alcántara, luego de poner su marca en 11 y 5, 1.92 de efectividad y subir su liderato de entradas a 173. Sandy Alcántara, en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Bueno, Sandy, parecería que cada noche como que es una repetición de lo mismo que tú has hecho durante toda la temporada. ¿No siente el cansancio en agosto? No, pienso que no, pienso que estoy como empezar la temporada, porque pienso que cuando tú tienes una rutina que siempre está ahí, entre salidas, no tienes que preocuparte por nada. Solamente salir al terreno cada cinco días, dar lo mejor de ti y dar lo mejor por tu equipo. Y darle lo mejor en la séptima entrada tirando a 100 millas por hora a pesar de que estaba lleno de picheos. ¿Qué tan orgulloso te hace sentir eso? Es una bendición, pienso que es una bendición que Dios y mi familia me dieron, que caí al vientre de mi madre. Nada, simplemente lo que hice fue tratar de desarrollarlo. Y gracias a Dios estoy aquí, tirando la velocidad que siempre me pude tirar duro. Pienso que eso es lo que me ayuda bastante, ser consistente tirando duro y tirando el tren también. Y tirándole a un equipo como San Diego, con una alineación que tiene muchos bateadores buenos, incluyendo a Juan Soto y Manny Machado. ¿Eso te hace elevar el nivel también de competencia? Sabes, tú siempre vas a tener el equipo fuerte y el equipo más o menos. Pero nunca, nunca te puedes sentir confiado porque el peor equipo te puede ganar la pelea, ¿sabes? Siempre yo salgo con mi mentalidad al terreno, dar lo mejor de mí siempre, competir con mi mejor picheo. Sin importar el equipo bueno o el equipo malo, ¿sabes? Pero al equipo de San Diego, como ellos son un equipo bastante agresivo, mi mentalidad hoy fue salir al terreno y tirar mi mejor picheo, ¿sabes? Y que ellos mismos se hagan algo. En cada salida tuya parecería que hay una fiesta en el estadio. La asistencia de hoy solamente fue anunciada en nueve mil tantos y parecían como treinta mil por la bulla y la emoción. ¿Qué te hace sentir eso? Súper contento, súper contento aunque vengan o no vengan los fanáticos, ¿sabes? Lo que uno quiere siempre es salir al terreno, darle un show a los fanáticos desde casa o si vienen al terreno a apoyarnos. Súper contento por el apoyo que cada fanático viene a brindarlo a cada uno de nosotros. Con el evento que hacen de Sandy Beach. Súper contento por eso. Esperemos que lo sigamos haciendo no solamente este año, en los años siguientes. Y no solamente conmigo, también con cada uno de mis compañeros como Pablo López, Trevo Rolles, Luzaldo, Cabrera y todos esos muchachos también. ¿Te decepciona a veces que el público no sepa, no venga a apreciar lo que tú has estado haciendo todo el año? No, pienso que no, ¿sabes? Porque el trabajo mío es jugar al béisbol, ¿sabes? Esperemos que ellos no se sientan mal por eso que estoy diciendo, pero también necesitamos ese apoyo de que ellos vengan al terreno a disfrutar el juego igual que nosotros. Pero si no pueden venir que lo disfruten de casa. Grandes en los deportes. Manny Machado fue electo jugador de la semana de la Liga Nacional luego de batear 438 con 10 remolcadas. Anoche contra los Marlins se fue de 4-2 y elevó su promedio de la temporada a 301. Enrique Rojas conversó con Machado luego del partido. Grandes en los deportes. Bueno, celebrando el jugador de la semana, Manny, metiste dos hits, subiste tu promedio por encima de 300. ¿Qué tan importante es todo eso para ti, más allá de que perdieron el juego? Sí, sigo metiendo hits. Yo sé que no nos salieron los dos como quisimos, pero tenemos que seguir haciendo swingers. Y cuando promedio subiendo arriba y yo metiendo hits, calentándome, ¿sabes? Va a ayudar el equipo. Cuando viniste de la lesión, ¿tú crees que todavía no estaba en ritmo? ¿Trataste de hacer demasiado o simplemente el tiempo que paraste sin jugar? Sí, yo creo que lo doy el ritmo y no jugando por muchos juegos. Cuando regresé no tenía el timing, no tenía el ritmo. No sabía cómo regresar y coger el timing. Este juego es... Con todos los juegos que jugamos siempre manteniéndote en el ritmo. Y si tú pierdes eso, se te va todo. ¿Qué me puede decir de Sandy Alcántara? El año que está teniendo habla de eso solo. Uno de los mejores pichos ahí. Teníamos los dos mejores pichos en la liga este año. Y Sandy enseñó al mundo que, ¿sabes? Él no va a parar haciendo lo que sea. Sé que tuvo un par de entradas malas ahí que no le fueron como él quisiera, pero el mejor piche en la liga ahora. Y es mejor tenerlo de compañero que de enemigo. Y tú lo tendrás de compañero en marzo. Un par de meses lo tenía. Lo tendrá. Cuídate. Gracias, gracias. Grandes en los deportes. Los deportes. Johnny Cueto tiró ocho innings de una carrera ante Houston. Juegazo del veterano Cueto. Luis Castillo y Chojay Otani tuvieron un duelo donde ambos tiraron seis entradas de dos carreras. Castillo ponchó nueve. Otani ponchó ocho. Al final ganó Seattle porque le hizo cuatro en el noveno innings al relevo de Los Angelinos. Vladimir Guerrero Jr. pegó cuadrangular. Y Luis Severino, quien está en lista de lesionados de 60 de los Yankees de Nueva York, tuvo un bullpen breve. Y así de breve también tuvo una conversación con Daniel Reyes. Escuchen. Grandes en los deportes. Vimos que tú estabas lanzando hoy. ¿Qué hiciste? Un bullpen de 25 picheros. ¿Qué se espera? ¿Qué viene de la oposición? El plan creo que hasta ahora es otro bullpen el jueves. Y de ahí vemos qué pasa. ¿Está positivo regresar de nuevo esta temporada? Sí, claro que sí. Solo es cuestión de tiempo. Piensa que cuando esté elegible para salir de 60, estaré en ese día. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Anoche, la selección de República Dominicana de baloncesto masculino jugó un partido de exhibición con San John en preparación para la próxima ventana FIBA. La República Dominicana le ganó a San John la universidad de Luis Felipe López. 9-3, 8-4. Cris Duarte metió 29. El juego oficial de República Dominicana, el primero de la ventana de competencia de la segunda ronda, será el próximo jueves contra Panamá. Esto fue lo que dijo Cris Duarte luego de meter 29 en un juego de fogueo contra San John. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Es algo emocionante cuando yo veo al público así que se pare cada vez que yo acepto algo, hago una buena jugada, ¿me entiendes? Uno dice cosas que ni se imagina. Y la verdad que sí, no nervios, porque esto es lo que yo hago. Esto vivo y esto me encanta a mí hacerlo, hermano. Esto es lo que yo vivo, entonces, es cosa, ¿me entiendes? Tenía mucho que no jugaba, el juego todavía lo siento un poquito rápido, no fuera de forma todavía. Es un proceso, es un proceso. Por eso la decisión de jugar hoy. Sí, por eso la decisión de jugar hoy, ¿me entiendes? De prepararme, seguir preparándome, no solamente para la selección, sino para la NBA. Sí, mi objetivo era jugar 22 minutos, pero se me fue la mano, tú sabes. El flow del juego te siguió. Sí, la emoción, la adrenalina, pero nada, yo tengo que entender eso, tengo que ser profesional, ¿me entiendes? Sí, cuidarme, y nada, decidí salir. Grandes en los deportes. La NBA tendrá un día libre, el día de elecciones de medio términos en Estados Unidos. Los 30 equipos estarán jugando el 7 de noviembre, y el 8 es el día de elecciones llamadas de medio término. ¿Qué significa medio término? Estados Unidos tiene un sistema que elige el presidente cada cuatro años, pero que elige a los representantes, que son los diputados en República Dominicana, cada dos años, y a los senadores cada seis años. Es un sistema que, muy balanceado, que alterna constantemente el poder, y le llaman a esas elecciones de mitad de periodo del presidente, elecciones de medio término. Se eligen otras autoridades, porque en Estados Unidos, además de que nacionalmente se eligen a diputados, a senadores, a presidente, a vicepresidente, los estados también tienen sus propias elecciones, y además de esos cargos de gobernador y así por el estilo de la asamblea local, el senado local, también se eligen a los jueces, a los sheriff y otras autoridades. Casi todo el mundo se somete a votación en Estados Unidos. Por eso es que es un sistema democrático casi 100% en el proceso de elegir las autoridades, porque hay pocas autoridades, hay pocos funcionarios que sean señalados por un mandatario o por un gobernador, sino que la mayoría son electos por el voto de la comunidad. Le estoy hablando que el jefe de la, el sheriff, digamos, hasta el jefe de los bomberos, lo elige la comunidad. Es una cosa increíble. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de cargos que se eligen en Estados Unidos. Pero ahí no se trabaja, entonces. Ahí nada más se hacen elecciones, ahí no se trabaja. No, porque eso no funciona así. O sea, esa mente, ahí tú estás hablando con una mente muy caribeña, muy, muy, muy local. En Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones, ¿cómo funcionan? Hay elecciones de medio término. Entonces, hay voto adelantado, hay voto por correo, hay voto el día de las elecciones, y así por el estilo. No es que paralizan el país el día de las elecciones. De hecho, Dionisio, el día de las elecciones en Estados Unidos no es un día no laborable. No es fácil. Tú votas y trabajas. Pero además, tú no tienes que votar el día de las elecciones. Para ninguna. Tú puedes, existe el voto adelantado, pero además, si tú no quieres ir a un sitio físico adelantado, tú puedes votar por correo en Estados Unidos de América. ¿Cómo? A ti te llega una boleta para cualquier proceso que tú estés habilitado, y a las 5 de la tarde, o a las 7 de la noche, o a las 10 de la noche, tú haces así, pam, pam, y la dejas el correo y ya tú votaste. Cualquier día. No tienes que elegir un día específico. Lo puedes hacer el sábado, el domingo, y meterle en el buzón, Dionisio. El proceso no... ¿Por qué hay un día que es el día de la elección? Porque ese es el día masivo de ir a las urnas. Pero eso es si tú quieres. Tú no tienes que hacer eso. Puedes votar por correo. Pero para cualquier cargo. Tú vota para el presidente por correo, Dionisio. En Estados Unidos de América. Y vota por correo y no ni cerca de la fecha de las elecciones. Y eso es aprobado. Eso es parte del proceso. Pero imagínate que fuera con esa festividad que se hace en Dominicana. O sea que la gente no... Realmente tú paralizarías el país. O sea que la gente no va y se apiña en un local. Y se pasa el día entero desquebrechando y bebiendo. Qué aburrido Estados Unidos. Es muy aburrido en ese sentido. En ese sentido es bien aburrido. De verdad, no se hace nada de eso. Qué aburrido. A mí me mandaron una boleta la semana pasada de las primarias demócratas. Ya tú estás inscrito en el partido demócrata. No, te la mandan los dos partidos. Tú puedes votar en las primarias. Como municipio tú puedes votar. Ah, son abiertas. Para determinar los candidatos finales. Y ya después tú votas por uno, ¿verdad? Pero tú puedes participar. Los dos partidos te mandan por correo. Y yo dije, pero ¿qué? Yo no conozco a estos tipos, ninguno. De verdad. Ninguno ha hecho como una bullita para que yo sepa quiénes son. Y no voy a votar en las primarias. ¿No hay disco live? ¿Tampoco? No hay disco live. Lamentablemente. Ni hay nadie regando fundita. Ah, no. Pero ven acá. ¿Cómo? Es lamentable. No, no. Es una cosa bien aburrida. Es un proceso... ¿Y qué es lo que pretenden estos gringos? No, es fácil. No, yo no sé. Es nariz. No, no tienen a nadie. ¿Cómo es que tú llegas a Santiago si tú sales para la Vega, pero sales polvonao, pero entonces si le das la vuelta por el Montecristi... No, no, no. Estás muy quedado. Tampoco hay nadie en esa vaina, tampoco. Anda el diablo. Bueno, no, aquí no, es una cosa rara, bien rara. Más adelante hablaremos de los últimos capítulos de la novela de Fernando Tatis, pero hoy, Día de la Restauración, también es el aniversario del gobierno, Dionisio. Dos años, medio término, cumple el actual gobierno. ¿A qué hora es que el presidente tendrá como una especie de...? No es una rendición de cuentas, porque no tiene que hacer una rendición de cuentas fuera del 27 de febrero, pero sí va a hacer algo esta noche a las 7. La rendición de cuentas son los 27 de febrero. El presidente se estará trasladando hacia Santiago de los Caballeros. Está en Dajabón en estos momentos, en actividades relacionadas con la restauración. Pero él dijo que iba a hablar hoy a las 7 de la noche. Entonces, hay que esperar ese discurso del presidente. Y la tradición dominicana es que para esta época los partidos de gobierno generalmente hacen cambios. Vamos a ver si se repite la historia en esta oportunidad, porque ya el presidente hace unos días hizo algunos cambios en diferentes ministerios. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Lo más probable es que esos cambios los aceleró porque fueron casi obligatorios por cosas que pasaban en ese momento. Pero es verdad, es una tradición. Además, es la forma como de repartir la estadía en el poder, porque los partidos, las organizaciones, tienen demasiado miembros y son pocos puestos. De todas maneras, van dos años, dos años en que Luis Abinader ha hecho las cosas, el presidente las ha hecho, completamente diferente a lo que se había hecho en décadas recientes en el país. Y eso hay que reconocérselo. También hay que reconocer que los que gobiernan los países tienen que enfrentar tantos problemas que sin importar lo bien que arranquen y las buenas intenciones que tengan, la gente en la segunda parte cambia la percepción. Y eso no tiene que ver con Luis Abinader. Eso tiene que ver con Joe Biden, con Obama, con el que sea. La gente, porque los presidentes atienden todos los problemas de una nación, todos los problemas. Y es más fácil ir a la baja cuando tú llevas todos los problemas de una nación en una casa. Es más fácil que con el paso del tiempo el pay le caiga peor a la gente que le caiga bien. Porque regularmente es el que pone reglas, es el que llama la atención, es el que lleva el control. Y siempre esa figura tiende a desgastarse en lugar de fortalecerse. De todas maneras, hay que admitir que ha sido diferente. Ha sido más abierto y ha partido cabezas a dos manos, Dionisio. Eso está contabilizado por los medios. ¿Cuántos funcionarios ha cambiado el presidente de los que nombró originalmente? Eso está contabilizado. Te lo debo porque no lo tengo a mano ahora mismo. Pero sí está contabilizado y son muchos, realmente, son muchos. Perfecto. Bueno, nada, a escuchar al presidente esta noche. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, el último capítulo de la novela Tati, sus llamadas y mucho más. En el Grandes en los Deportes de este 16 de agosto. El pasado viernes, la oficina del comisionado de Grandes Ligas informó que había suspendido al torpedero dominicano de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., por 80 juegos, por violar la política antidopaje de las ligas mayores. Cuando Grandes Ligas anuncia la suspensión de un jugador es porque el proceso concluyó. Ya hubo una etapa de prueba, de oportunidad de apelar y de todo lo demás. Grandes Ligas solamente anuncia el proceso cuando ya ha terminado. El domingo, durante la transmisión alterna del juego nocturno de ESPN, Alex Rodríguez habló abiertamente, pero más que de Tatis, habló de él mismo. Hay una transmisión simultánea que hacen Alex y Michael Kay, el narrador de los Yankees, y se llama Kay Rod, es un conversatorio que ellos hacen durante el partido en uno de los canales alternos, en este caso ESPN2, donde van analizando el juego y tienen invitados. Tenían de invitado el domingo, nada más y nada menos que a Derek Jeter, porque terminó esta semana de exhibirse el último capítulo de la serie de Cat Time, el capitán, sobre Derek Jeter en ESPN. Entonces, Michael Kay le preguntó a Alex Rodríguez sobre lo que significó para él ser suspendido por violar el programa antidopaje y lo que podría significar para otros muchachos. Recuerden que Dionisio lo decía ayer, por el comportamiento de los votantes, no hay ningún suspendido que haya sido tratado bien en el voto de Cooperstown. Ningún suspendido. Y no crean que me estoy olvidando de que Roger Clemens, Barry Bond sacaron números altos, esos nunca fueron suspendidos, por lo tanto, no son parte de la conversación. Por primera vez, y oigan que Alex Rodríguez ha admitido ya varias veces y ha confesado y ha pedido excusas y perdón y todo lo demás por su consabido uso de sustancias, pero por primera vez Alex Rodríguez sonó sincero y responsable sobre su rol en su uso de sustancias. En lugar de culpar a otros, él ya suena como debió sonar desde el principio, cuando fue suspendido por grandes ligas. Y queremos reproducir esas palabras de Alex Rodríguez porque ¿quién más para aconsejar a un jugador joven que alguien que ha tenido unos de los paquetes de estadísticas más impresionantes de la historia, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y que sin embargo no ha podido entrar al Salón de la Fama en sus primeros años en la boleta, de hecho no ha sacado ni siquiera un voto significativo y no tiene muchas esperanzas y lo dice él mismo, de entrar al Salón de la Fama había el jurado de los escritores. Escuchen estas palabras de Alex Rodríguez. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Si tuvieras que hacerlo todo de nuevo, de darte a tercera base, ¿lo harías otra vez? Sin pensarlo y la verdad es que no tengo arrepentimiento, muchos de mis errores, yo pienso en ellos y realmente lloro, eso me afecta, pienso en mi papá ya no sé, en la casa a los 10 años, pienso en yo siendo padre de dos niñas, la verdad es que cometí errores inexplicables, de muchas formas estaba ciego, entiendo realmente por qué muchos compañeros se molestarían conmigo, pero sí pienso que hay algo que es innegable y es mi amor por el juego, lo amo tanto como cualquiera, trabajé duro y quería ganar como el que más, a veces yo mismo era mi peor enemigo, pero no tengo arrepentimiento, y yo me hice una mejor persona y empecé a saber ahora que trabajo para la prensa, me gustaría volver al pasado y tener un mejor entendimiento de las cosas, creo que el doctor Jeter y la señora Jeter hicieron un gran trabajo criándote, yo se lo sabía, pero lo confirmé en el documental y por eso siempre adoré a tus padres, no tengo arrepentimiento, no tengo excusas por mi comportamiento, esa es mi culpa, y sé que vamos a hablar de Tatis un poco más adelante, pero será que estos jóvenes que admiro tanto aprendieron de mi estupidez y mis debacles, casi lloro al ver como un muchacho como Tatis de solo 23 años, que por el resto de su carrera en solo de jugar, no tiene chance de ir al Salón de la Fama, yo mismo sé que probablemente no vaya al Salón de la Fama por mis errores, y eso de verdad que me rompe el corazón y me rompe el corazón tener que explicárselo a mis hijas, pero esa es mi culpa, ahora solamente espero ser un mejor amigo, mejor empresario y también un mejor padre. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Ese es el asunto, la vida no se trata solamente de ganar dinero, de acumular poder, de conseguir logros incluso si no te lo mereces, de ganar elecciones, de pisotear, llega un momento en que tienes que pensar en Natacha y en Ela, tus dos hijas, llega ese momento en que tú tienes que explicarle a esas niñas, papi, ¿y por qué en el Salón de la Fama ese yo vi que metieron a un tal Harold Bens y yo estaba chequeando, y ese tipo no sale contigo y a ti no te meten? Señores, es fácil analizar la vida de los otros solamente desde la perspectiva económica. ¡Qué bien, Tales Rodríguez! ¡Es rico! ¡Y él representa al presidente de Estados Unidos y tiene una empresa de tal vaina! ¡Y esa parte! ¡Y lo dijo él! ¡Y esa parte! ¡Y esa parte! Sus hijas ya no son, no tienen tres años y dos años. ¡Y esa parte, Dionisio! Y como él lo dice, mis errores, la mayoría fueron estúpidos, pero los cometí yo y ya no puedo devolverlos. Yo quisiera volver al pasado y hacerlo mejor, pero lo único que puedo hacer es, de ahora en adelante, que es lo que puedo controlar, ser mejor padre, mejor amigo, quizás mejor novio, mejor compañero, mejor hijo, mejor hermano, lo que sea. Y eso es, eso es lo que tiene que tratar de hacer el ser humano. Cuando uno comienza a tratar de justificar sus errores, se hunde más y atrasa el proceso de sanación. Uno no se sana de sus errores justificándolos, poniendo excusas, culpando a otros. No. Hasta que uno no asume la culpa, pero, sinceridad, que tú lo sientas, mala mía, mi culpa, tú no puedes comenzar el proceso de dejar eso atrás. Porque cada vez que tú trata de justificar y cargarle a otros la responsabilidad o la culpa de tus errores, estás cegando y estás atrasando el proceso de sanación. Qué bien por Alex Rodríguez escucharlo hablar de esa manera. Ya él no tiene 23 años, ni 25, ni 30, ni 40. Ya tiene 47. Pero peor aún, tú puedes envejecer y seguir siendo un estúpido. Pero ¿y sus hijas? ¿Y sus hijas? Que cuando tú tienes, cuando tus hijos tienen 5, 6, 7 años, yo a los rojas los mataba con llevarlo a la Liga de los macos, oigan, oigan, dije qué diversión, yo a mis hijos los sábados sin fallar los llevaba al segundo nivel de Plaza Central, fantástico, y eso era lo más grande del mundo para ellos. ¿Cómo? Pero llega un momento en que ellos leen, ellos piensan, ellos escuchan, ellos tienen amigos, y todas esas malditas payasadas que uno vive haciendo por ahí, ellos te las reclaman, y entonces, tú sigues siendo un viejo pero estúpido, payaso, ridículo, y ellos son ridículos y payasos. Ya ellos salen de tener 6, 7, a tener 12, a tener 13, a tener 14, a tener amigos, a tener grupos, a verse afectados por nuestras decisiones, no decisiones de ellos. Me sentí muy bien de escuchar a Alex Rodríguez hablar así. No importa que ahora tenga 47, porque en algún momento tiene que ocurrir peor es que cumpla 47 y 48 y 51 y 71 y siga cometiendo los mismos errores y siga culpando a los otros por sus errores, eso sí estaría feo, Dionisio. Me gustó escucharlo, oírlo, hablar así. ¿Quiere que te diga algo, Dionisio? Dime. Me llegó al corazón. Dime. Me llegó. Me llegó. No es que me gustó oírlo hablar así, me conmovió. Me conmovió Alex Rodríguez. No hay nada que conmueva más a los seres humanos que un ser humano admitiendo sus errores y prometiendo trabajar para ser mejor. No hay nada que conmueva más. Sí, se manejó bien Alex. Él está claro de todo lo que hizo y cómo lo hizo y qué estuvo mal y de hecho hablar así hasta cierto punto lo pone a él en una posición de que aquellos que lo juzgan y lo evalúan lo miren de una forma diferente. Esa es otra cosa también que hay que tomar en consideración. Yo no sé si él está siendo sincero o honesto o está siguiendo una campaña de relaciones públicas pero sea lo que sea que esté haciendo lo está haciendo bien. Mira, él sentó a Derejiter a su lado. Derejiter cree que él ha cambiado por eso Derejiter estaba sentado ahí si no, no estuviera sentado ahí. Tú lo sabes lo duro que es Derejiter y que Derejiter lo borró con esos fecales de felino cuando él faltándole a la amistad graciosamente y sin ninguna necesidad dijo Derejiter es un peloterito que no es líder de su equipo como yo que soy el caballo que tiene que cargar Derejiter es su equipo ahí los que cargan ese equipo son los poloninos los benihueles y compañía sin necesidad porque no había necesidad de hacer eso Dionisio no es fácil no existía nada que obligara a Ale Rodríguez a decir eso no para nada obviamente ellos jugaron y Derejiter que no es un charlatán no lo cogió como un chiste Dionisio con esos fecales de felino dominicano lo borró ya y si se sentó en esa silla es porque él cree que Ale ha cambiado Dionisio es porque le abrió una ventanita de ok te voy a creer jugaron juntos y todo lo que usted quiera pero cuando llegó al equipo le dijo oye te voy a apoyar como compañero vamos arriba vamos a ganar campeonatos pero lo tuyo y mío personalmente jamás va a volver a ser lo mismo aunque tengamos lo que uno al lado de otro hay personas así Dionisio hay gente charlatana que no hay nada pero hay gente que no Dionisio y yo respeto eso hay gente que todos lo toman y que esto es una chacha viste es para que hablen de nosotros y hay otros que no Dionisio y yo respeto eso yo respeto eso mira Martín Zapata nuestro gran colaborador en Nueva York conversó con Ronnie Linares el manager del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial sobre la pérdida de uno de sus principales jugadores Fernando Tatis Jr escuchemos al manager del equipo dominicano grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes nuestro equipo dominicano perdió a un jugador perdió a Tatis Jr ¿qué tú me tienes que decir sobre eso? no lamentable lamentable el caso tú sabes yo no no me gustaría abordar mucho en lo del caso porque no sé exactamente lo que pasó si te puedo decir que personalmente hablé con él lo sentí bien bien triste por la situación yo sé que es una situación muy difícil conozco al Bebo desde que es un niño conozco a su padre me crié con su padre yo sé qué tipo de personas son yo sé qué tipo de jugadores grandes en los deportes Juancito Sport una banca para fans te informa que los Phillies estarán en Cincinnati a las 6 y 40 Carl Gibson contra TJ Soik los padres en Miami 6 y 40 Sean Manae contra Edward Cabrera los cachorros en Washington 7 de la noche Justin Steele contra Patrick Corbin los medias rojas en Pittsburgh Mick Piveta contra Mitch Keller los Rays en Nueva York contra los Yankees 7 de la noche Justin Springs contra Néstor Cortés Jr Orioles en Toronto Dean Kramer contra Alec Manoa los Tigres en Cleveland Garrett Hill contra Zach Plesek los Mets en Atlanta a las 7 y 20 Tishon Walker contra Charlie Morton los Reales en Minnesota a las 7 y 40 Zach Grenke contra Sonny Gray los Rockies en San Luis 7 y 45 Kyle Freeland contra José Quintana los Atléticos en Texas a las 8 JP Sears contra Kohei Arihara los Astros en Chicago contra los Medias Blancas Justin Berlander frente a Dylan Seas los Dodgers en Milwaukee Ryan Pepe contra Brandon Woodruff los Marineros en Anaheim a las 9 y 38 Robbie Ray contra José Suárez los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45 Merrill Kelly contra Jacob Junis en la actividad de hoy del Baseball de las Grandes Ligas Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport Grandes en los Deportes en los Deportes en los Deportes en los Deportes Día de la Restauración de la República Dominicana Johnny De Puglia el jefe de escauteo de cazatalentos de los nacionales de Washington publicó una foto en su cuenta de Twitter con el trofeo de campeón de la serie mundial del 2019 de los nacionales de Washington en la academia dominicana tienen el trofeo Dionisio dice el mensaje de Eddie Puglia el trofeo de campeones de la serie mundial del 2019 ha arribado a la academia de República Dominicana muy bien un aplauso para los nacionales yo recuerdo que en el 2004 cuando Boston rompió la sequía de 86 años trajeron el trofeo a la academia de República Dominicana fue la primera vez que un equipo de grandes ligas llevó de agradecimiento a un país fuera de Estados Unidos el trofeo de campeón y por supuesto un agradecimiento a Manny Ramírez David Ortiz Pedro Martínez y todos los dominicanos que colaboraron en ese triunfo del 2004 repito hicieron un acto el doctor ¿cómo que se llama el doctor Stuart Stenberg amigo nuestro que era el jefe de el asesor de prensa no tenía que ver con prensa él asesoraba en relaciones públicas residentes de relaciones públicas de los Medias Rojas de Boston él asesoraba a John Henry Larry Luquino y compañía luego se fue Dionisio a los Dodgers de Los Ángeles y luego regresó a los Red Sox repito el trofeo de campeón mundial del 2019 de los nacionales está en la academia dominicana felicidades a los nacionales a Johnny de Puglia y a todo el grupo de dominicana antes de abrir el teléfono le quedan los recuerdos a los Medias Rojas a los nacionales a los nacionales perdón a los nacionales bueno es un campeonato ese no se lo lleva nadie dice Carlos José Lugo un genio en ese asunto que los banderines ondean para siempre aprendete esa Dionisio ok bien a propósito de banderines anoche me encontré a Emilio Bonifacio aquí en el Marlins Park lo presentaron en el medio del juego en la pantalla y luego me lo encontré frente al camerino de los Marlins hablando con Wellington Cepeda el coach de Picheo de los gigantes del Cibao y ex del Licei y Bonifacio me dice que está entrenando durísimo para la próxima temporada que se está poniendo en forma para la temporada invernal con Tigres del Licei pero a él ¿Pero a él lo están promoviendo como asesor del equipo? no señor no señor a él no a tres jugadores a Hanley Ramírez a Héctor Noesí y se me olvidó el otro pero no Emilio Bonifacio Emilio Bonifacio me dijo que se está preparando para jugar en su posición de siempre con el rol que destermina el manager pero jugador de Tigres del Licei ¿Cómo? Lo que anunció Audo Dionisio ahora se me olvidó el otro tal vez Polanquito me puede ayudar pero son Hanley Ramírez Héctor Noesí y otro pero no es Bonifacio Dionisio no el capi no aunque Américo dice que va por sargento pero con el capi no Ería Ibar es el otro Ah Ería Ibar papá pero Emilio no Emilio no te la colar ¿Cómo está Polanquito? Yo creo que son un anúncio que todavía lo han hecho Saludos Enrique buenas tardes y a esa gran legión de seguidores de grandes en los deportes agradecido una vez más por la oportunidad que me dan de estar acá en el programa con el permiso tuyo de Dionisio dedicarle el programa al ingeniero Santos Jiménez que es un fiel seguidor del programa siempre nos escucha y cuando uno llama después me dice te escuché entonces el martes voy para el programa y te lo voy a dedicar Enrique cuidado si fue que tuviste Tú como liceísta tú como liceísta extremista del ala chiíta azul tú como liceísta Dionisio acaba de meter a Emilio Bonifacio en el paquete de los asesores ¿qué tú piensas de eso? Eso te iba a decir Enrique cuidado si él se está preparando en la Universidad Central de la Florida para cosas administrativas y él te dijo me estoy preparando fuertemente porque hasta donde sabemos que él va como asesor jugador para jugar el capitán ustedes son unos irrespetuosos los dos le tomamos le tomamos tú vas a arreglar el asunto espérate espérate no me metas en ese grupo yo creo que Bonifacio y cualquier otro pelotero debe de jugar hasta que su cuerpo y su mente se los diga ahora lo que está saliendo de los predios del liceí es otra cosa si pero que el liceí no ha mencionado a Emilio Bonifacio tú mencionaste a Emilio Bonifacio ¿cómo? yo te dije a ti que son tres Hanley Héctor Noesí y ese fue el anuncio oficial y tú me agregaste a Erika Ibar eso fue lo que anunció el gerente eso fue lo que anunció el gerente y dijo bueno que Bonifacio que la gente tiene que ir entendiendo Juan no es fácil pero está bien ese problema del liceí es un problema mío saludo para don Eduardo Ortega narrador en español de los padres de San Diego con quien compartí anoche un oyente de este programa una super historia allá en su en su mansión de la joya en el área de San Diego y a Pedro Gutiérrez que es un aprendiz de rico pero va por el mismo camino Dionisio aunque los dos están en Miami porque los padres están jugando aquí con los Marlins además de super estrellas y en el caso de Eduardo uno de los próximos latinoamericanos que estará en el salón de la fama de Cooperstown esperamos nosotros que eso sea rápido muy pronto además de estrellas grandes amigos de grandes en los deportes y colaboradores Dionisio me dice Eduardo que el doctor Charles Steinberg así se llama nuestro amigo cuando que era el que trabajaba con Boston actualmente es el presidente del equipo triple A de los Red Sox donde es dueño Larry Luquino holanquito que tal como te cayó la suspensión de Fernando Tatis Jr tremendo balde de agua fría Enrique es a lo que uno si tú si uno se preguntara o sea que cuál era la noticia que más nos iba a impactar en este 2022 yo te voy a decir no todavía no ha salido porque hasta ahora no ha habido ninguna novedad pero esta a la verdad que a todas las fanaticadas o sea que seguimos el béisbol fue fue algo que no cayó muy mal inclusive no tan solamente por lo que él va a estar acarreando sino que como dijo Alex Rodríguez en su en su intervención que escuchamos ahorita eso le va a perseguir para toda la vida Alex Rodríguez tiene un número hay 60 años pero eso no se borra ya lo que lo que está hecho hecho está y esperemos que él ya levante cabeza de tantos errores que ha cometido en su corta carrera porque cualquiera pensaría que Fernando Tatello no tiene 10 años en grande liga no tiene 10 años en grande liga y él ha sonado más por cosa negativa que por lo positivo que ha podido hacer en el campo pero es un hombre joven apenas 23 añitos a los 23 años yo andaba cometiendo tantos errores que me da vergüenza ahora Polanquito te lo confieso vergüenza las vainas que yo hacía y él tiene la oportunidad ahora de trabajar en ser mejor mejor compañero mejor empleado ojo más responsable mejor ser humano mejor padre porque ya él es padre mejor hijo y todo lo demás siempre tenemos el chance de mejorar y Tatis tiene un mundo por delante para hacerlo pero la clave para mejorar es admitir que fallamos si no admitimos que fallamos no hay forma de mejorar porque uno cree que está bien y entonces se queda en la misma espiral pero vamos a hablar de otras cosas porque ya eso es noticia del pasado 16 de agosto en Grandes en los deportes queremos escucharte buenas tardes hola vía telefónica 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM saludos buenas hola buenas tardes dámele ahí un fin de clote bola el teléfono este para ver si se activa eso te activa no sé de verdad de verdad que no hola buenas tardes domingo saludos saludos don pacheco mi hermano polanquito me alegro que usted tenga pendiente siempre de esta familia deportiva como polanquito como es la roca como el pacheco y mucho más que no podemos mencionarlo todo porque vamos a llenar el programa pero es una familia una familia deportiva y liceísta esa familia que a veces hemos tenido discusiones por cosas que se dicen en el algod de la pelota pero somos muy buenos amigos eso pasa en las mejores familias don pacheco bueno y para nosotros a nosotros buena yo siempre le voy por ahí enrique y polanquito y sol de vida hace unos meses que cuando vive el problema de cano la gente todos nos lamentamos cuando ve cano y yo decía pero bueno cano no es un niño y ha visto lo que ha pasado a otros peloteros cano mete la pata ahora tenemos dos días que mete la pata no importa que tenga 23 ni 18 ese niño sabe lo que le pasó a otros peloteros y yo digo la culpa la tienen los dueños de los equipos por ser benévolo con la sanción que le ponen a Melky Cabrera le pusieron 80 huevos Melky después de ahí vino tranquilo pateó tres y pico después pero ese ganó los otros partidos le pusieron otra vez a Nelson Cruz también le pusieron 80 huevos que se llevaron por aquí ahí andan esos crues ganándose miles de dólares miles de todo que yo quede falsificando y haciendo todo hay un señor que llamó de Nueva York diciendo que él bajaba la cabeza ayer en el programa de la voz del fanático porque el dominicano se había puesto que todo lo hacía mal cuando yo le dije yo iba a llamar y no pude que yo la cabeza la levanto en Nueva York ¿por qué? porque por ahí pasó Ricardo Cartes por ahí pasó Julián Javier por ahí pasó Moisés Ló por ahí pasó Juan Marichal por ahí pasó el Chirote Llena por ahí pasó Pedro Martínez y por ahí todavía Alberto Pujol nosotros tenemos que levantar la cabeza porque dos o tres que no son peloteros que se ponen en un uniforme en el amateurismo sin ser peloteros inyectado y elevado para engañar a la mayoría y después cuando se dan cuenta que no va a batear que no puede ser pelotero entonces viene el desforado el que tiene que inyectarse y que tiene que suerte ninguno de esos que yo les mencioné jugaron lo que fuera Enrico batió champo en bate y qué era lo que Enrico se inyectaba a Don Plin qué era lo que Moisés qué era lo que Don Julián Javier la mejor segunda base de la liga nacional que para mí un emblema ver como como Julián Javier cuando va el béisbol entonces yo esto hay que ponerle por ejemplo jugarse dentro de seis meses o siete meses ojalá no caiga otro como haya caído este muchacho tarde muy buenas tardes decirle a Don Pacheco Muchísimas gracias Domingo Pacheco decirle a Don Pacheco que los buenos somos más o sea los buenos dominicanos somos más que aquellos que puedan cometer cualquier tipo de error los marineros de Seattle acaban de revelar el logo del juego de estrellas del 11 de julio del 2023 11 de julio del 2023 martes bueno y si usted creía que mi bien era lejos prepárense para ese viaje de Santo Domingo Seattle porque esto si es verdad que le va a llevar dos días no es fácil no es fácil si usted pensaba que mi bien era lejos prepárense para lo que viene ¿cómo sería ese recorrido de un inicio? Santo Domingo Miami Miami obligatoriamente casi seguro muy probablemente otra ciudad antes de Seattle no necesariamente hay vuelos directos de Santo Domingo a Seattle de Miami a Seattle ah no eso sí claro que hay vuelos el asunto es o durar dos días para poder tomarlo porque a veces son vuelos de directos pero muy temprano que no se ajustan a lo que uno quiere y tú puedes llegar el día anterior y te quedas en Miami y después tomas ese directo perfectamente pero no necesariamente está cuadrado para que tú vengas en orden y los pueda tomar y probablemente porque hay vuelos directos y los hay de Seattle de Miami yo tomé uno una vez creo que fueron casi siete horas y de Orlando hay vuelos directos pero probablemente Dionisio por el tiempo que te dan en la escala cuando tú tomas un vuelo internacional de origen muy probablemente tenga que volar a una segunda ciudad americana antes de Seattle posiblemente un Phoenix Arizona o algo por el estilo un Denver Colorado en ruta hacia el noroeste en ruta al punto más cercano entre Estados Unidos y el Pacífico lo más probable así que comienza a revisar las opciones disponibles desde ahora para que no te lleve una sorpresa podría ser por la ciudad de Nueva York también o por Atlanta puede ser por donde tú quieras Atlanta no te garantí bueno recuérdate también una cosa que por ejemplo Atlanta es el centro de Delta ¿verdad? pero no necesariamente no necesariamente Delta es la que tiene más disponibilidad para volar a Seattle bueno pero yo no estoy hablando de mayor disponibilidad yo estoy hablando de que hay suficientes líneas aéreas y suficientes vías ya sea por Nueva York por Miami o por Nueva York Miami o Atlanta que los dominicanos puedan escoger si pueden escoger es un vuelo de Miami son seis horas y yo me imagino que de Miami a Seattle debe de haber unos cuantos vuelos diarios no solo uno si no hay diferentes líneas pero eso lo complica un poquito más porque en Estados Unidos la gente está acostumbrada a irse de una pata en una línea en la otra en una línea pero el que compra un vuelo en Dominicana no sé por qué como que se amarra a estándares de los 40 de los 50 y como que no es tan fácil hacer eso yo sé por qué te lo digo pero en Estados Unidos no en Estados Unidos yo me voy por una línea y vengo por otra según la hora que me convenga eso sí es normal esa parte sí es normal momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Dionisio no estoy hablando de la calidad del costo del precio del origen del carro estoy hablando del interior estoy hablando de limpieza para mantener limpio el carro mantener su valor y al mismo tiempo cuidar nuestra salud ¿qué debemos hacer? Utilizar siempre los productos Lubristar para que tu vehículo esté protegido y esté limpio por dentro y por fuera que esté bien cuidado y más que nada bonito y limpio usa los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol Grandes en los Deportes en los Deportes vamos a continuar recibiendo llamadas que lo interrumpimos en el segmento tras anterior en Grandes en los Deportes a esta hora queremos escucharte 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM Los marineros de Seattle presentaron el logo del juego de estrellas del próximo año que será celebrado en su estadio el 11 de julio este año se jugó el partido de las estrellas el 19 lo más tarde que recordamos en mucho tiempo pero el próximo año retornaremos a una fecha más acostumbrada segunda semana de julio Buenas tardes Buenas tardes Saludos para ese gran equipo Este ahorita hicieron un comentario con relación a que esta noticia de Tati podría ser la que más repercutir repercutiría en todo el 2022 pero yo creo que hay una que podría si se da acaparar más la atención es si Pujol llega a los 700 cuadros lo escucho Lo que pasa es que esa no va a ser una noticia sorpresiva porque estaríamos en una especie de espera pero te entiendo como acontecimiento si definitivamente claro eso quitaría del medio cualquier otro hecho sea positivo o negativo e inmediatamente lo convertiría en el principal del año estoy de acuerdo con el fanático que creen ustedes lamentablemente lo malo hace más bulla que lo bueno lamentablemente y que Pujols llegue a 700 cuadrangulares es algo que nosotros ansiábamos y esperábamos pero ni queríamos ni ansiábamos ni esperábamos un positivo de Fernando Tati eso causa más sorpresa así es sería algo como un regalo vamos a decir ya de fin de año pero es que esta noticia conmovió a todo el mundo del béisbol nadie se esperaba eso nadie cuando salió esa noticia uno esperó así como como que fuera algo incierto pero no lo es y todos queremos que Álvaro Pujol llegue a 700 cuadrangulares antes de que se termine esta temporada queremos escucharte en grandes en los deportes más adelante tendremos a Starling Marte en una tremenda conversación con John Sam pero ahora es tiempo de los fanáticos hoy es 16 de agosto si usted no sabe que se celebra le informo que un día como hoy en 1863 inició una revuelta de los desarrolladores ropaos dominicanos contra unos lambones incluyendo a Pedro Santana que era dominicano pero que le dio que él quería tener a España de amo y le entregó el país miren esto es un país pero queremos que sea una provincia de España para que esté bajo ese protectorado de un reino europeo grande para que nos sintamos cubiertos cuidados como hijos pródigos de la corona bueno y los desarropados se armaron con palos piedras callados con todo lo que tenían y aunque le tomó casi tres años sacamos a los españoles y aquí que maravilla que cosa más grande chico queremos escucharte buenas tardes buenas 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 le escuchamos adelante hermano yo sigo mucho el programa de abajo semi de Bávaro le doy seguimiento a ustedes para que ustedes me digan cuando puedan cuántos ponchos Otani y Castillo anoche que eso son los que esperan para cobrar una de 40 que dice ayer por eso lo dijimos comenzando el programa en el duelo anoche de Otani y Castillo Castillo tuvo 9 ponches y Otani tuvo 8 ambos permitieron dos carreras ambos lanzaron 6 entradas ganó Seattle anotando 4 en la novena entrada al relevo de los angelinos queremos escucharte en Grandes en los deportes buenas tardes buenas tardes enricito buenas tardes Dionisio Kevin Carlos José Polanquito y todos los que siguen Grandes en los deportes Luis Ramón García de la Roca de este lado le envío un abrazo especial y estoy en sintonía con ustedes saludos Roca ¿cómo estás hermano? estamos bien gracias señor este de verdad de verdad yo esperaba con ansias parece mentira esta noticia de Fernando Pati y voy a decir algo a los detractores míos que cuando yo digo algo no lo digo para hacer daño a nadie pero ese es mi concepto que tengo es que cuando hay algo que me que me hace daño yo no me lo como cuando hay algo que no está bien yo no puedo apoyarlo tanto talento perdido señores ahora la gente dice no porque él lo que tiene son 23 añitos señores una carrera de Fernando Pati Jr con todo lo de la ley como dicen ese muchacho mira yo lo esperaba con ansias pero lo que encontraba extraño era que entra o no entra que no se le ha curado bien la mano que esto que este otro entonces me da mucha pena yo sé que los padres como quiera que sean los hijos lo van a amar lo van a querer siempre pero hay una sola cosa que no se puede tapar el sol con un dedo ni se puede decir que mi hijo me le quisieron hacer daño que mi hijo es víctima de la Grandes Ligas y la Grandes Ligas no le dio 340 millones de pesos a ese muchachito comenzando la carrera por eso es que dicen que yo diría que a los jugadores cuando se reconocen ya es cuando estén retirados y cuando ya estén en unas condiciones que se sepa lo que es porque mira David Ortiz yo no soy ya no simpatizo por David Ortiz aunque la gente diga no porque lo que está haciendo es legal porque lo que está haciendo con la marihuana es no pero para mí no ni para muchos tampoco eso que hizo Fernando Estati ha decepcionado a una legión de seguidores del béisbol primero y segundo tú sabes los millones de pesos que se perdieron que no me digan a mí que no esperando a Fernando Estati gente que tenía su tatilla con playa y ya se decepcionaron ahora que el béisbol es fuerte sí porque aún sabiendo que algo le hace daño ellos lo reconocen y le dicen usted no va para adentro porque usted hizo esto y yo creo yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a los jóvenes a un Vladimir Guerrero a un Juan Soto es que no miren atrás y que sigan hacia adelante porque en el camino hay muchas cosas que te pueden hacer perder tu carrera y hasta tu propia vida que tengan feliz tarde y de verdad que no lo digo para destruirlo sino para que sepan que así como hay Fernando Estati por mucho tiempo porque él seguía jugando pelota pero ya el Salón de la Fama no existe para ese jovencito de verdad y su padre tiene una una es reconocido ya a nivel histórico porque Fernando Estati tiene maravilla ya en en el Salón de la Fama que fue cuando él dio el Odoji que a un mismo piche y ya él será histórico para siempre porque él estará figureando ahí entre jugadores que han hecho hazañas que han hecho cosas grandes porque eso fue grande lo que él hizo irrespetible pero definitivamente hoy estoy triste y lamento mucho lo que asesoraron a ese pobre muchacho que a lo mejor lo hizo inconscientemente pero cayó en el gancho feliz tarde mis hermanos queremos gracias Roca queremos escucharte en grandes en los deportes más adelante es 16 de agosto yo no sé si el clotebol te pone fuerte te pone rápido yo no sé si quita la raquiña yo no sé ahora arriba los teléfonos eso lo pongo yo certificado con mi cabeza ¿cómo que se llama la sustancia esa Dionisio? clostebol eso arregla los teléfonos y yo no sé qué otro beneficio puede tener o para el ser humano o para los aparatos pero los teléfonos los arregla miren cómo se puso este teléfono desde que Dionisio lo sobó queremos escucharte buenas tardes Enrique Buenas tardes Dionisio Freddy de este lado usted me va a caer el paquetico mi amor el próspero también te arregla el paquetico dime ¿en qué te podemos ayudar? todo bien hermano feliz de escucharle siempre ustedes saben que para mí es un honor un placer escuchar su programa a la vez una pregunta hermano en los malos había otro joven lanzador que era contemporáneo con Sánchez ¿cómo que le llamaban? con Alcántara ¿cómo que le llamaban? ¿qué se llama ese muchacho? así mismo se llama Sisto Sánchez Sisto Sánchez ¿qué es ese muchacho? que yo no lo he vuelto a escuchar más las lesiones son la plaga de los atletas hermano Sisto está lesionado desde que terminó la temporada esa de la pandemia donde fue tan brillante Sisto llegó desde Filadelfia en el cambio de Real Muto Sandy Alcántara llegó desde los Cardenales de San Luis queremos escucharte última llamada antes de la pausa para regresar con Starling Marte muy buenas tardes Buenas 809-381-1025 saludos saludos buenas 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 tardes le escuchamos que importante comunicarme con ustedes de verdad que son ustedes una psicopedia del deporte mi nombre es Bolívar Castillo quería hacerle una pregunta para que ustedes me den un poco de luz sobre el pueblo también pero yo me he hecho esa pregunta ¿cómo es que le hacen ese tipo de prueba a los muchachos? y si es aleatorio o si es algo mandado por la liga y otra pregunta más Papi aunque cometió ese ese ser perfecto vamos a decir la persona que le lleva a eso puede tener responsabilidad ante la liga la ley quiero escuchar eso por favor no primero Grandes Ligas tiene un programa antidopaje que establece pruebas obligatorias al menos dos pruebas obligatorias para cada pelotero en roster de 40 una de ellas para facilitar la la dinámica se hace llegando a los entrenamientos primaverales hay otra obligatoria y hay además pruebas aleatorias que se le pegan al atleta más allá de las dos obligatorias pero además el programa tiene la libertad de hacer pruebas a lo largo del año no hay que estar en la temporada tiene enfrenta alguna consecuencia alguien que le facilite o le recomiende sustancias a un atleta no porque el programa de la liga en este caso de grandes ligas advierte al atleta de que será sancionado al programa no le importa cómo se obtuvo la sustancia en sí al programa lo que le importa es si el jugador da positivo al uso de una de las sustancias que están señaladas como prohibidas nosotros nosotros ayer decíamos más allá de lo que le pasó a Tatis y la excusa que y cómo pudo haber dado positivo hay un millón de formas de incluso inadvertidas sin ninguna intención pero el programa no tiene nada que ver con esa vaina al programa no le importa la intención ni lo que se buscaba ni cuál es el fin el programa castiga por la aparición de la sustancia en el cuerpo del individuo ojo Enrique que también a los jugadores o sea no se le da un calendario decir en tal fecha se toca una prueba después en otra en otra no eso es al azar un día llega una persona vamos a tomar orina acá y te hacemos tu prueba y de la única forma que alguien podría tener consecuencias es si es propio de la liga si algún entrenador o sea de un equipo le da alguna sustancia a un jugador dice no fue Enrique que me dio esto a quien Enrique el entrenador del equipo entonces ahí si podría tener alguna consecuencia si es un empleado de grandes ligas pero fuera de grandes ligas o sea no hay ninguna jurisdicción que pueda acarrear a una persona o sea con consecuencia ninguna ahora nosotros como nación debemos enfrentar el problema y repito entre adultos si hacen negocios algunos afectan a terceros algunos algunos no son tan legales pero al menos son adultos en República Dominicana los mismos que pullan a los adultos pullan a los niños y esa parte nosotros vamos a tratar de perseguir que sea tipificado como un crimen y al que pulle a un menor de edad lo traten como un delincuente no como un gurú no como un doctor doctor en ciencias ocultas porque no tienen ningún título pero ayer decíamos que no acarrean no no Dionisio no tienen no enfrentan ninguna consecuencia los que pullan Enrique es que a nadie le ponen una pistola en el pecho inyectese eso a nadie o sea todo el que ha accesado primero si es jugador de grande liga es mayor de edad y a los niños yo no te sabría decir si será con el consentimiento de sus padres pero el que el que deja que le inyecten eso a su cuerpo es con su consentimiento si pero un niño no tiene poder de consentimiento y no debería tener ningún padre la capacidad legal de permitir el crimen por lo tanto eso no evita que sea un crimen aunque lo consienta un tutor entiendes Polanquito si a tu hija la violan no importa que tú seas un bandido y lo hayas aprobado el violador y tú van presos Polanquito no lo exime del delito al delincuente te dije porque uno de los padres dio su visto bueno no tú pasas a ser otro bandido y te meten preso como parte del del caso ¿entendiste? correcto correcto ok momento de una pausa regresamos grandes en los deportes durante todo el 2022 el jardinero central de los Mets de Nueva York Starling Marte está dando cátedras tanto en el plano ofensivo como en el defensivo él se sentó a tener una larga conversación con nuestro reportero John Sang hablando sobre jugar con los Mets la competencia en la división este de la liga nacional y en sentido general como su carrera ha tenido un nuevo salto escuchemos a Starling Marte con John Sang Grandes en los Deportes en Grandes en los Deportes un invitado especial aquí estamos Starling Marte Starling siempre un placer hablar contigo mi hermano igual mi hermano sabes motivación y hablando fino todo el tiempo son 11 años ya que tú tienes Grandes Líos ¿cuántos estos años? 11 años ya lo que dice el béisbol referente de ti ¿cuántos años así? te relajo empezaste en los 23 cuéntame cuál ha sido tu mejor momento aquí en el Big Show mi mejor momento cuando subí a Grandes Ligas que dijeron Ronda una vez primer turno primer picheo primer bate ese fue mi mejor momento me lo gocé muchísimo y ganamos ¿cuánto fue eso? contra Houston ese equipo que tú has pasado ya te has pasado por varias ciudades en Grandes Ligas aunque tú estás aquí en los Mets entre tú y yo cuéntame cuál ha sido la que más te ha gustado en verdad de todo el equipo que me ha gustado o sea que en Pittsburgh duré como desde el 2012 hasta 2019 ocho años ahí por ahí más o menos siete no sé yo la verdad que en Pittsburgh en Pittsburgh ha sido mi mejor experiencia mi mejor momento mi mejor en todo en lo que llevo de carrera en Grandes Ligas a nivel de Grandes Ligas aquí los momentos han sido fabulosos también me lo he gozado mi primer año aquí me lo he gozado los fanáticos luego conmigo me han motivado de una manera increíble la verdad que lo he gozado hasta el momento pero lo de Pittsburgh es la organización la ciudad la comida el ambiente o qué en Pittsburgh todo ya que a pesar de todo eso que dijiste vivía en la montaña y ahí era mi momento de yo relajarme de mirar la ciudad y verdad me sacaba mucha presión de mi mente y me podía relajar y seguir gozando de lo que es béisbol sabes que cada juego que uno juega es importante a veces uno perdía y uno se sentía mal aunque no lo demostraba en el terreno pero cuando uno llega en casa y uno visualiza cómo fue la noche y todo eso uno puede relajarse a través que uno llega a su casa a ver sus hijos hablar con ellos y todo eso ¿qué le dice entonces que aquí en Nueva York este bullicio a ti no te gusta esto? me encanta me encanta muchísimo aquí tú sabes que somos como quien dice todos latinos y la verdad uno encontrar una mayoría de latinos en una ciudad ya se sentía más cómodo y más relajado cuando tuviste en Miami ese ambiente de los latinos cuéntame ¿te acostumbraste a eso? sí ya que Miami es una ciudad muy movida igual que esta mi familia tenía más más chances más privilegios más de todo de poder ir y venir un mismo día igual que aquí aquí un viaje de Santo Domingo aquí son tres horas y media cuatro horas por ahí y Miami son dos horas y esa es la ventaja de tener la familia de poder ver a sus familiares de poder viajar un día para otro y se hace más cómodo pero en Miami es una ciudad muy buena la cual vivo ahí y me sentía cómodo de jugar y ir a mi casa la gente la gente te ve en el terreno de juego gozando y demás pero hay un estalimarte fuera de ahí que es el estalimarte ya que es papá el estalimarte que le gusta el ambiente festivo el estalimarte que le gusta estar con su familia cuéntame fuera de la pelota ¿qué es lo que más te gusta hacer? divertirme ¿cómo se divierte esta alemana? mucha manera hablando con los amigos saliendo a comer a cenar saliendo por ahí a divertirse mucha manera mucha manera pero en verdad que somos dos personas diferentes en el estadio yo soy yo yo soy yo y hago lo mejor de mí cada noche doy lo mejor con mi mayor esfuerzo fuera del terreno soy la misma persona con diferentes sabes porque no tengo un estalimarte yo estoy afuera y la verdad que afuera me cuido más y y trato de compraser a las personas que como que dicen quiero una foto un autógrafo y esa clase de cosas a veces me he sabido sacar la comida de la boca para firmar o dar una foto ¿ha pasado momentos difíciles durante tu carrera familiarmente hablando y te vemos siempre con una sonrisa siempre con ánimos de seguir adelante ¿qué inspira a estar limarte a tener esa fortaleza? me inspira a mis hijos ese es mi mayor soporte a mi familia a pesar de todas las cosas que ha pasado no pierdo la fe sé que que el señor pone situaciones de situaciones difíciles a su madre guerrero para saber quizás hasta donde llega su fe pero mi fe es muy alta y la cual por eso me mantengo de la misma forma sonrío aunque me esté muriendo por dentro disfruto con la gente trato de ser mejor cada día y esa es la manera de yo poder soportar tantas cosas tener fe y agarrarme de Dios lo más que pueda de mis hijos de mi inspiración porque hoy día la persona sufre mucho de depresión la gente se cae por cualquier situación mándale un mensaje a todas esas personas que están pasando momentos difíciles a pesar de que están pasando por situaciones difíciles es que confíen en Dios que no pierdan la fe que por más descaídos que estén se paren un minuto le oren al señor para que pueda darle fuerza para soportar tantas cosas y eso va a ser lo mejor que una persona pueda hacer agarrarse de Dios en esos momentos que hoy en día escuchamos que Julánitos sufrió de depresión se abercó Julánitos sufrió de depresión y se mató esos momentos y situaciones que esas personas no se paran a hablar con Dios porque el demonio lo atrae y le hacen cometerle sus crímenes pero en ese momento que uno debe tener más fuerza arrodillarse pedir al señor que le quite todas esas cosas de su mente y verá que lo va a lograr la verdad que el señor da fuerza le quita todos los problemas de su mente y te enseña a ser mejor cada día si es verdad que ustedes confían y tienen fuerza grandes en los deportes los deportes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes de los deportes de los deportes Garrett Hill contra Zach Plessick los Mets en Atlanta a las 7 y 20 John Walker contra Charlie Morton los Reales en Minnesota a las 7 y 40 Zach Greinke contra Sonny Gray los Rockies en San Luis 7 y 45 Carl Freeland contra José Quintana los Atléticos estarán en Texas a las 8 de la noche JP Sears contra Kohei Arihara los Astros en Chicago contra los Medias Blancas Justin Berlander frente a Dylan Seas los Dodgers en Milwaukee Ryan Pepeot contra Brandon Woodruff los Marineros en Anaheim a las 9 y 38 Robbie Ray contra José Suárez y los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45 Merrill Kelly contra Jacob Junis Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Hola, buenas Buenas tardes Yo le hice un saludo Polanquito y Aziquito Yo voy a dar mi opinión personal la de José Luis Oye, ese muchacho Bernardo Tati es un charlatán y que me excluce porque es la mentira aquí en el estado de domingo es lo mentiroso porque yo le he dicho la verdad de un principio también cuando estaba en el hotel tú no ves como habló ya está manchado para que te subiera házala bien gracias por su llamado esa es su opinión 809-381-1025 grandes en los deportes ahí volvió mambrú se calienta la pista Buenas tardes Hola Hola Saludos Hello Sí, bueno Le escuchamos Buenas tardes a la familia Sol de Vila Enrique Bueno, hermano mío ¿Cómo está usted? Felicidades a todos Felicidades a todos Quiero felicitar a Polanquito que está en la emisora y es un gran colaborador del programa y no le conozco pero quiero felicitarte por el trabajo que haces Sí, muchas gracias hermano y quién sabe si algún día de esto nos conocemos acá en la emisora también Sí, sí, sí porque tú haces un gran trabajo y hay que darte la valoración que estás haciendo recomendando las redes del programa y todas esas buenas informaciones que consigues Yo quiero referirme un poquito al tema de Fernando Tatis El Fernando Tatis padre cometió un error grave porque las cosas malas que hacen los hijos los padres no la pueden apoyar y yo en lo personal yo tenía a Fernando Tatis padre como un señor serio pero esas grabaciones que yo escuché de él de esa entrevista fue decepcionante para mí y otra cosa que se refería en Riquito el tema del heteroide es un caso complejo pero ya ellos lo saben todo porque el problema es que hay que denunciar y no me va a decir a mí Fernando Tatis Robinson Cano o todo el pelotero dominicano como dijo Américo el viernes ellos saben quién quién le da quién le provee quién lo inyecta ellos son los principales que deben denunciar lo escucho pasen una feliz tarde y para adelante gracias por tu llamada vamos a recibir una más antes de irnos a la pausa para volver con el baloncesto aquí en Grandes en los Deportes saludos hola hola buenas si buenas 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM buenas saludos buenas hola tú sabes que yo a quien tengo colgado del alma es a AJ Preller que se ve que es una persona que tiene eh muchos sentimientos los dominicanos fíjate que viene aquí el tipo habla español todo lo demás y se le ha encomendado un trabajo de que vayan a una mundial el señor ha hecho todos sus esfuerzos sin embargo entonces este muchacho primero que habló mentiras le perdonaron eso y también cometer este error de de caer a los asteroides realmente yo lo que tengo de vergüenza ajena con el pobre AJ Preller lo tengo colgado del alma ese señor gracias por tu llamada es momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos Grandes en los Deportes 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 llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la NBA la liga anunció que dará a conocer el calendario para la próxima temporada así como también el calendario para la televisión en un show que será presentado mañana miércoles a las 3 de la tarde ya han empezado a salir algunas fechas importantes de esta temporada dimos a conocer la cartelera del día de Navidad Milwaukee contra Boston Philadelphia contra los Knicks Phoenix contra Denver los Lakers contra Dallas y Memphis contra Golden State además los partidos del día inaugural que será el 18 de octubre serán Philadelphia visitando a los Celtics y los Lakers visitando a Golden State ahí se estará llevando a cabo la ceremonia de entrega de anillos y se colgará la bandera del cuarto campeonato de Golden State en los últimos ocho años el rematch o la revancha de la serie final los dos partidos que enfrentarán los Golden State Warriors y los Boston Celtics el 10 de diciembre se jugará en Golden State y el 19 de enero se jugará en Boston además también se anunció que en la liga no tendrá partidos el día de las elecciones de medio tiempo el 8 de noviembre del 2022 pues la liga ayudando o incitando a los fanáticos y a sus jugadores a votar en estas elecciones de medio tiempo por otro lado Ben Simmons y los Sixers de Filadelfia llegaron a un acuerdo luego de que Simmons y sus agentes pues habían utilizado un recurso legal para recuperar parte del dinero de los 20 millones de dólares que el equipo de Filadelfia no le había pagado a Simmons por el no jugar con el conjunto la temporada pasada llegaron a un acuerdo y finalmente el equipo si le va a pagar a Simmons aunque no los 20 millones pues una porción de eso por suerte llegaron a un acuerdo y no se incurrió o no se llegó a un tema legal más profundo Simmons había puesto una demanda para Filadelfia y repito él, sus abogados y la gerencia del conjunto de Filadelfia llegaron a un acuerdo para que el jugador pueda cobrar parte de ese dinero en el baloncesto local se llevó a cabo otro fogueo ayer de una selección dominicana de mayores una selección básicamente sub-22 pero con el aliciente de que el día de ayer sí ayer mismo Chris Duarte decidió jugar ese partido con la selección dominicana y montó un show en el palacio de los deportes la selección venció a San Jones 93 por 84 Chris Duarte encestó 29 puntos 7 disparos de 3 y realmente el talento NBA sencillamente está por encima del resto del talento del mundo de baloncesto Duarte obviamente mejor jugador de la cancha en el día de ayer él dijo que decidió jugar ese partido porque la realidad es que no ha jugado mucho baloncesto desde febrero se lesionó en febrero no hubo acción el resto de la temporada luego en la liga de verano solo pudo ver acción en un partido él se ha mantenido practicando pero dijo que decidió jugar ayer para llegar en una mejor forma física a la ventana que se jugará el próximo 25 de agosto fue el primer partido de Chris Duarte con la selección de mayores y la realidad es que no decepcionó ojalá que el público abarrote el palacio de los deportes el 25 de febrero el 25 de agosto perdón no solo para ver a Duarte sino también para apoyar a la selección nacional dominicana en ese partido contra Panamá eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes 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 y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vida desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará mañana por Escándalo 102.5 FM